El universo para él no tiene ni más Haber como que no pasa nada Y te da el activo todo el mes Una galaxia de tendores es un hombre No seas capaz de sentirse en realidad Hablarme todos los tiempos nuevos y consejos Y razonarte nunca en eso abandonar Un gran tentivo de valledor me siento solo Me mando un paro, necesito platicar Y el reto todo mejor me lo conservar Tal vez me agundas me quiero regenerar Y ahí sentados a la luz de nuestro foco No puedo volver a pasar sin alucinar Hasta la razón me contó el dolor Que no es un tanque otra vez sin variar nada Que no me hagas la que es un tanque otra vez sin aliviar Que no me hagas la que es un tanque otra vez sin aliviar Que la basura es el santo consumo Un saludo que me salga en la espinación, pero un torre a que no te pavas de un cerrado. Y no te beso para ir a vivir, pues una de mis venturas y de nada. Y se ha sumado de cuatro horas y de su vida, pero no se me lo va a dejar. Un día me dijo, para el dolor me siento solo, En algún paro necesito platicar, de mi cantor no es mejor ver o conservar, a quien me ayude me quiero regenerar. Y ahí sentado a la luz de triste fog, salto su voz en el sol alucinar, viejo marciano y doctor de todos vos, que luz en paz y nunca me sentarán. ¡Eso no vaya, papá! Porque si la guarde, no me sale.